El diablo, el mismísimo satanás, es un ser maligno que puede tomar diferentes apariencias para engañar a la raza humana y a los seres vivos de este mundo. El diablo es un ser que se hace pasar por diferentes tipos de personas, se puede personificar en una persona amable y bondadosa o hasta en una ancianita tierna, pero resulta que el demonio también se hace pasar por animales tiernos, como por ejemplo un pez de proporciones medianas llamado mogubo que puede hablar, pero en realidad se trata del diablo haciéndose pasar por un animal. Te explico cómo sucede esto, las personas que se encuentran en la playa empiezan a escuchar una voz hermosa que proviene del océano, luego el supuesto pez saca su cabeza a la superficie para hablar con la persona y le dice que lo acompañe. La persona impresionada se mete a nadar a las profundidades al océano mientras el pez le dice que se llama mogubo y que lo llevará a un lugar increíble donde podrán encontrar mucho oro. La persona cae cuando llegan al lugar, la persona ve un lugar lleno de oro y diamantes, entonces es ahí cuando el pez cambia su forma a la de un monstruo marino y le dice a la persona que es Satanás, pero que no se asuste, que todo ese dinero que ve ahí podrá ser suyo a cambio de que le venda su alma. El hombre ilusionado al ver tanto dinero acepta venderle su alma al diablo, entonces Satanás, personificado de un pez gigante lo engaña, no lo saca de las profundidades ni le da el dinero y al final se lo come. Cuando la persona despierta se encuentra en el infierno, pero ya no habrá salvación para ese hombre o mujer, porque por más que le rece a Jesucristo para que lo salve, Dios no bajará a los infiernos para llevárselo, pues recordemos que en vida la persona ya aceptó venderle el alma a Satanás a cambio de un tesoro el cual jamás fue entregado. Y así es el nuevo método de Satanás para quedarse con el alma de las personas. Primero se disfraza de un animal tierno, luego te ofrecerá un tesoro o tal vez algo que te interesa, luego tú caes y terminas en el infierno por toda la eternidad. Así que si alguna vez estás en el mar o en la calle, un pez o animal tierno como lo podría ser un gato o un perro, que en realidad será el diablo, intentan engañarte con su voz, pero aquí es cuando tú no tienes que dejarte manipular, ya que en la boca del diablo existe brujería que te puede hechizar para que caigas en esta trampa y accedes a venderle su alma. Yo lo que te recomiendo es que cuando te empiece a hablar, le reces a Jesucristo para que Él te pueda quitar la brujería y puedas irte corriendo hacia otro lado. Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Recuerden que ya pueden unirse y ser miembros del canal. Es importante que todos ustedes se unan para que puedan acceder a los beneficios. Lo único que tienen que hacer es darle clic a este botón azul que dice unirse y este es el paquete llamado Arrael Premium, el cual está bien barato, solo vale 29 pesos por el cual ustedes van a poder obtener los beneficios como insignias de la TAC junto a tu nombre en los comentarios y el chat en vivo, emojis personalizados que ustedes los pueden usar en los comentarios, chat en vivo exclusivo para miembros, respuesta prioritaria a los comentarios, videos exclusivos para miembros, comunicado con ustedes en redes sociales, menciones para miembros. Todo esto por solo 29 pesitos, por favor, únanse, está súper barato y les prometo que les va a encantar. Además, voy a estar subiendo videos exclusivos que solo van a poder ver los miembros del canal. Por eso es importante unirse para no perderse a ninguno de nuestros videos. Bueno, espero que les haya gustado y les prometo que les va a encantar este contenido.